Y nunca pensé poder verte así, pero aquí estamos todas juntas otra vez En el destino loca, muy divertido una vez más Con mi pequeña, pequeña mamá, pequeña mamá Pequeña, pequeña mamá, pequeña Ah, sí, pequeña mamá, pequeña no te vas Pequeña, pequeña mamá, pequeña, pequeña mamá Siempre unida con mi pequeña, pequeña mamá Con mi pequeña mamá ¡Merlina! Un vaso de leche, por favor A ver si estos huesos infantiles se desarrollan de una vez ¿Merlina? ¡Merlina! ¡No me hagas gritar! ¡Me estás oyendo, Merlina! No solo yo la estoy escuchando, sino también el resto de la humanidad Pero me le voy a escapar ¿Cómo estás de bien, Merlina? Ni siquiera tengo que tocar el cimbre para entrar ¡Merlina! Ayer me resbalé en la puerta y fíjate cómo me desgracié Pero se me ve divina, divina o no ¿Dónde están los niños? Chantal está trabajando Y Cassandra buscando trabajo, como siempre Y la pequeña criatura ¡Merlina! En el colegio Ajá, con que en el colegio Me tocará a mí ajustarle las cuentas a ese monstruo ¡Un vaso de leche! ¡Rápido! ¡Un vaso de leche! La excusa perfecta para arrancarle una oreja ¡Vamos con alegría! Cantando vamos con alegría ¡Ay, si no fuera tan difícil conseguir criada! La montaba en su escoba y la echaba de la casa Una astuja como yo no necesita de una criada Nevera, nevera Mándame un vaso de leche por la escalera Tengo un corazón ardiente y solo temo a mi señora Él le metará fuerza pura, fue de solos de mi pasadora ¡Oh, de brilla! ¡Oh, de brilla! ¡María! ¿Qué digo? ¡Auncelio! Esto es un espejismo Una alucinación Una visión demoníaca Aparece una escena del hombre invisible ¡Ah! 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 ¡No! ¡Aléjate de mí! ¡El gesto del demonio! ¡Esta casa está embrujada! ¡Oh, Dios! ¡Y mi sobrina viviendo aquí! ¡Va de retro! ¡Va de retro! ¡Va de retro! ¡Var dentro! ¡Va! 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 ¡Va de arriba! ¡Ay! ¡Ay, ese ascuato de la criatura! ¡Jurita! ¡Mocota! ¡Salvate! No, al bote como pueda, como lo estoy haciendo yo. Tienes que ayudarme, Chantalcita. Marcelo, odio cuando dicen mi nombre en diminutivo. Bueno, tienes que darme la mano, Chantalota. No me voy a prestar para una farsa en mi propia casa para que tú aprendas a meter una bolita en un huequito. No, Chantal, todos los hombres importantes de este país pertenecen a ese club de golf. ¿Y tú qué vas a hacer ahí? ¿Desentonar? Codiarme, Chantal. Relacionarme. ¿Entiendes? Y vas a utilizarnos a nosotras para tu provecho. No, voy a conseguir clientes ricos para nuestra compañía. ¿Qué hay que hacer? Oh, Chantal, tú no sabes lo que esto significa para mí. Pero sí lo que significa para mí. No voces. ¡Campanas! ¡Campanas! ¡Toquen las campanas! Allá afuera, en el agreste paisaje, un río de sangre, arrastra las pasiones. ¿Avisaste de emergencias? En Selma de once. No, no. Ay, no sirvo para nada. No sirvo para nada. No me creyeron y fue mi mejor actuación. Casandra, ¿por qué no pruebas con tu peor? Digo, ¿podrías batir un récord? Ustedes no entienden. Estoy tomando clases privadas de actuación y tengo un profesor muy exigente. Esto no parece. Es terrible. Me ofrecí un personaje en su próxima obra si apruebo el ejercicio. Y el ejercicio consiste en convencer a alguien de algo muy dramático. Pues, lo del río de sangre no sonó mal, Casandra. Solo que hay afuera lo que es una alcantarilla. ¡Ya sé! Podrías ayudarnos a Marcelo y a mí a fingir delante del presidente del club de golf que eres su esposa. Chantal, dije algo dramático. No algo tan terrible. Gracias por elogiarme, Casandra. Es algo muy sencillo, hermanita. Marcelo tiene que fingir que tiene una familia normal. Mujer, hijos... No, 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 no. Hijos no, Chantal. No metas a la enana en esto. ¿Eso para qué o qué? Para ser aceptado en el club de golf. Es un club de gente exclusiva, Casandra. Fina. Con dinero. No me hagas reír, Marcelo. Con suerte te aceptarán como visitante de un zoológico. Casandra, Casandra, no me dejes solo en esto. Mira que después Chantal va a tener que hacer de mi esposa. Lo siento, Marcelo, pero tengo que ensayar todo el día una escena dramática. Y les juro, les juro que la próxima vez los voy a convencer. Dios mío, ¿qué hago ahora? Barbarita, ya te he prestado todos mis apuntes de lenguaje y tres lápices. Mordiste mi goma de borracha y manchaste mi uniforme con tu chocolate. ¿Qué te hace pensar que quiero ir a jugar contigo? Sí, yo también te quiero mucho. Bueno, será otro día. Chao. Niño. Ay, qué rico estaba esto. ¡Merlina! Pasar por aquí. Gran chamán, colmillo negro. ¿Qué está a hacer, casa embrujada? Las paredes pueden huir. En esta casa, los fantasmas. Servir leche, gran chamán. Ser grave. Y vaso. Cruzar por sala y subir por escalera. Ser muy grave. Pasar por delante de mis ojos como si nada. Y desaparecer hacia arriba. Ser gravísimo. Oiga, usted, ¿no se sabe otra palabra? Eso ser más grave todavía. Bueno, por diez dólares, ¿qué más podía conseguir? Gran chamán, colmillo negro. Por favor, acompañarme a cocina. Hora de hincar colmillo. Hora de justificar el sueldo, plumero con patas. Hora de hacer gran exorcismo a nevera, gran chamán, colmillo negro. Vení. ¡Ay, el muerto! ¡El muerto! Ay, ¿por qué no vender ese tambor y pagarse un buen dentista? Pasar. Pasar. Primero, mujer blanca. Primero, gran chamán. Primero, mujer blanca. Primero tú, cuchillo corto. A trabajar. A trabajar. A trabajar. Merlina. 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 No, 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 no puede ser esto, no se puede creer. Me va a obligar a cometer una locura. Ay, ya cae. Debe estar bien metidita en la tina, con espumita y aguita perfumada con pétalos de ruta. ¡Flojeando porque me creen al colegio! ¿Qué tal si les acorre un cerotirón? Este será un hechizo de dieciocho tilates, como sólo yo puedo hacer. Merlina, Merlina, escucha bien. Sólo escucha. Que se haga polvo la ducha y aparezcas en la cocina. Y libra de todo mal a esta casa embrujada, hasta que quede bien limpia. Amén. Aunque lo que necesita es una buena aspiradora. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. ¡Ya! ¡Listo! Así te quería Mermina en la cocina Y no te podrás cambiar